No sé qué está pasando, que todo está al revés Que tú ya no me besas, tan como ayer Que anoche en la playa, no me dejaste amarte Algo entre nosotros nos va bien No ocupes a la noche, no ocupes a la playa No ocupes a la lluvia, será que no me amas No ocupes a la noche, no ocupes a la playa No ocupes a la lluvia, será que no me amas Ay, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer No busques más disculpas, no supo tus caricias, ya no eres la misma que yo amé Ya me veo tan distante, me siento tan distinta, pues hay dentro de ti otra mujer No te preocupes a la noche, no te preocupes a la playa, no te preocupes a la lluvia, será bien o menos más No te preocupes a la playa, no te preocupes a la lluvia, será bien o menos más Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé Cuando empiezo a la playa, cuando empiezo a la lluvia, será que no me amas? Cuando empiezo a la playa, cuando empiezo a la lluvia, será que no me amas? La playa, lluvia, amas La playa, lluvia, amas